¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Ok! Y se los vamos a hacer Siempre le ha ganado, desde familia, desde el nicho A esta perra sin problema me la chicho Solamente no lo invito si lo dijo No le gana vidas, pero si el Manchester United, bicho Hermano, el bicho pero no hace el gol, dice me la chicho Pero hoy día el chichi te dejó un chichón, ¿entiendes? Yo soy el chichi en sí, el bicho y riz, te tocó contra el pichichi Te hiciste pichí Se hizo pichí en la party, él le hace pichí Le cambio los colores porque soy el balbin Él me la chicha, le quito un chichi, le gano bailando cha-cha-cha Pero hoy día le goleo porque soy Charles Aránguiz Charles Aránguiz, más bien es Matías Fernández Después de esta van a decir que te lesionaste En verdad que viva Chile o que viva la chicha Tu rima no me encaprilla, soy el chicharito Hernández Este es el chicharito Hernández Porque no chicha ni rito, niño, tú te complicaste El querer a chicha solamente no lo embrocho Y esta chicha no se abrocha, toma chicha el 18 Bacán hermano, por eso erí una malaya No te escucharon na' porque yo paré la batalla Aunque se llame Diego, dale si querís Tírame la pensá de nuevo ¿Qué pensá? Me dice mal allá El loco quiere más allá, me siento como un maya Él está en la haya, quiere viajar y le va muy mal allá Te ganará pa' llegar hasta Antofa y sentirme playa Esta es playa, yo soy el que se esplayó Y aunque te llame Diego, nunca vaya a ser un dios Meta, erís terrible, bueno, pero no podí ser yo Y yo estoy pa' devolverle al freestyle lo que me dio No se asciende, entonces vuelve a ascender Te dieron la oportunidad y la volviste a perder Mi hermanito, ¿dónde estuviste y dónde estáis? Porque nueve jornadas tú te trabaste Si no se trata de ascender o descender Se trata de dejar un legado, o sea, trascender Se trata de transmitir, no de mostrar un nivel Yo estaba aquí cuando vos estabas y en tu primera vez En mi primera vez que empiezo más Y esa vez yo le gané Saben que en esto yo le enseño más Me habla de este legado, juega del cegado Y el legado me enseño de este lego Y yo soy Juan Legolas Juan Legolas Pero yo soy David, le enseño el punto ciego No me hablen de golear Que ya al rap le entrego y no le debo nada Yo te enseño de volar y te la entrego luego más ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Muy a tu mamata! ¡Muy! ¡Ey! 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? En tres, dos, uno ¡Tiempo! El láser se mueve por el party, por la escuela Se mueve tanto Él dijo de Venezuela Pues ahora le hago un favor a esta Lela Porque yo la piso Y la Venezuela Y la Venezuela ¿Pero qué está haciendo este idiota? Te juro que yo lo dejo ileso No me Venezuela En Venezuela está su rap que está ileso Y está como mi moneda Porque está perdiendo peso ¿Qué dijo en la tarima? Yo me voy ileso Y pierdes Lesón aprendida Por favor Yo soy mejor A veces pierdo peso Pero nunca mi valor No tiene valor este necio Pero me dijo a su campaña publicitaria Que tiene precio ¿Qué? Es así de fácil dentro de los compases Yo no me vendí Él quiere tener lo que vende Lancer Lo que vende Lancer Lo voy a partir Manos arriba Que ahora Ya lo voy a despedir Publicidad Yo no voy a hacer Samuel García Puedes venir por mí ¿Qué es lo que le pasa? Este idiota Me está tirando Frente a las masas Me tira de Samuel Pero ¿qué pasa? Luego me habla por WhatsApp Fuiste con Samuel ¿Cómo está su casa? Me la pasé con madre Porque aunque no haya agua Yo te abrí en la llave Que porquería No me gana Ni con Samuel García Hay agua Yo quitaría estar mal Si hay agua Entonces me disparo En un segundo Yo estaría dispuesto A cortar mi garganta Con tal que no falte agua En ninguna parte del mundo Porque se agachó Si aquí el que le pide Matrimonio al CIPCOP Soy yo La gente me oyó ¿Quién va a pasar? Él lo oyó Él le pidió matrimonio Al CIPCOP Pero no tiene Ni un disco Ni una canción Por eso le dijo Que no se acabó Para ser sincero No puede hablarle De rapero El de la tierra Canservero El de la tierra Canservero Luego ya cayó La de Canservero Ya sacó El CIPCOP Me dijo que no Pero yo doy todo Todo por él Aunque me tenga En la friendzone Se trabó Se acabó Pero qué palo Este está montado Por el palo Yo oí todo el skill Vengo de visitante Y tu gente Me trató de más locas Que a ti Se acabó Se acabó Rido 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 Pero yo soy un distinto Pero nunca Pero nunca Mi frescura No hay frescura Si te meto la soda Por eso Ahora que te jodan Yo voy manejando En la carretera Y tú vas en la parte de atrás Porque la moda es pasajera No, no, no Pasajera Pero yo te rompo La moda es pasajera Y te tiene de copiloto Así que puta No te hagas el rapa Que te estás perdiendo En mis líneas Que complicado mapa Ya me cortitas los mapas Hoy voy a hacerles las rimas Por eso Eso es muy obvio Yo siempre beco Soy el demonio Yo soy la frontera Porque termino tu territorio No, porque no tiene nivel Es la frontera Porque pa pasar Necesita de un papel Por eso es que te gano Mostrando mi repertorio Yo no le copio a nadie Viajo con mi sello propio Y grito como histérico Y así busco el éxito Traigo mi papel de México Y tu papel en esta obra Será el de papel higiénico Por eso Es que el guacho No tiene nivel Y que me quiere ganar Pero que no lo va a ser El de México Por eso es que me quiere joder Qué lástima Que el de México Hizo su peor papel Papel con papel Qué bueno que eso Es lo que te va a mandar Para tu plaza Mi rima te escasa Y es el que te casa Habla del papel Porque esta noche Lo mandé para su casa Malísima Lo escuchó toda la tribuna Che, la rima ¿Qué onda? Se te fue a la luna Me habló de la plaza Guau, qué fortuna Pensé que ya no sabías Lo que era Hace seis años No pisás una Hace seis años Ni siquiera estabas En el terreno Lo que pasa es que sabes Que yo nunca sueno bueno En las plazas Yo estaba ahí Solo que no me viste En ese tiempo No te dejaban salir No te dejaban salir Para, para, para Porque no te hagas el coloso ¿Qué te pensás? Te crees precioso Hace seis años No rapeaba Pero soy bueno Y exitoso Lento y seguro Rápido y talentoso Díselo Rápido y talentoso Lento y seguro Fracaso y penoso Por eso estos payasos Me dan risa Que no han logrado nada Y su fracaso Lo romantiza Lo romantiza mi fracaso La verdad Si estoy rapeando En una puta internacional Si dicen que llegar hasta acá No vale nada Le estoy gritando a mi ídolo Escupiéndole la cara Oh, última Oh, no te puede la jornada Mira que ya tienes Lucha capataz El grita hijo de puta Oh, qué maravilla Qué choque intergeneracional Ha ruido Madrid En tres, dos, uno Yo estoy en la universidad Porque me lo gané Porque acabé mi carrera Por la beca Pronavet Esa información La encuentran en la web Pero ya depende de cada quien El uso del internet El uso del internet Que me hable este ramera Que hable de su profesión Eso es lo que más quisiera Lo sabe la gente entera Me siento como tu viejo Porque te estoy haciendo la carrera Mi viejo sí me hacía la carrera Porque era taxista Y él no distinguía de pasajeras Ahora yo estoy en la pista Haciéndole honor a mi viejo Que es taxista Taxista, no hace falta que lo diga Pasajera, pasajera Es tu presencia en esta liga Ay, mi viejo es taxista Yo no lo soy Pero miren cómo fluyó la pista Lo mismo que yo dije Qué payaso Y en realidad Su viejo no le hizo caso Dónde estará su viejo Nadie sabe sus pasos Porque dejó a su madre Desde que se enteró Del embarazo Madre, embarazo Así quieres ganarme Una batalla Qué payaso Hijo de puta Fluyo Soy el orgullo de mi viejo Es la vergüenza de lo suyo Mi viejo no está bien Porque me responde Porque me considera Un buen rapper Salido del under Soy un buen profesional Y un buen hombre Rappero y ingeniero El orgullo es doble Ay, el ingeniero Y se hace el buenito Ay, el ingeniero Ahora se hace el buenito Él es el ingeniero payasito El ingeniero cagón Que trata mal a tu viejito Que trata mal a tu viejito Porque Diego ora Hay una realidad Que el negro ignora Cuando vayamos a Lima Yo regreso para mi constructora El pa' fumar con sus causas Y así quemar la hora Ya sé, ya sé Qué es lo que pasa Ay, perdón, señor Diego Ignacio de las Casas Hice mi carrera desde pequeño Tú preferiste tu carrera Yo a mi sueño En realidad Qué responde Hijo de puta Es sorprendente Soy Miguel Ignacio Y eso es evidente Porque tengo que vivir En una vecindad Con este tipo de gente Este tipo de gente Que mujer suela Tienes que aceptar Una realidad Por más que te duela Chao, chao Quedaste bajo mi suela Es Miguel Ignacio Porque lo mantiene Isabela ¡Sí! Chao, mi escrito Chao, hijo, chao Hijo mío Guatallón Gente que está en el parque No parques sin contraste Loco, voy a matarte Me hablas de K2 Y de parque Yo escalo el K2 desde él Puedes llamarme Ander ¡Yeah! Puedes llamarme Ander Escalada libre No puedes tener fallo Yo soy el escalador Porque siempre he escalado No me echaron una mano Pero seguí dando el callo Yo también doy el caño Entre todos los raperos En el parque no le dieron Porque solo da el dinero En el parque de aquí Los hay más buenos Porque está al mirar Buen rapper Urban Rooster Se hace el ciego ¡Oh! Que en el parque no me vieron Y porque yo fui el ídolo tuyo primero Si llego a saber En lo que te convirtieras Tú nunca hubieras rapeado Para hacer que no existiera Sí, yo era su fan Yo era de su afición Decía venga va Que este año le toque a Blon Pero me cansé de esperar A que sea campeón Empecé a rapear Y lo terminé siendo yo ¡Ay mi madre! Te superaste en palmarés pronto Pero aguantarías La presión que hay en mis hombros Harías un palacio Donde solo hay escombros Sacarías el cuello fuera Cuando ves que tocas fondo Ahora dice no Perder no es estar fracasando Aguanto un palacio Yo no estoy fracasando Es como que una chica Te termine rechazando Y digas a tus colegas No me gustaba tanto Pero fracasarás Fracasarás Gabriel El público en ti Dejará de creer Te cagarás tú mismo En tu propio ser Y te hogarás en el mar Que habías surfeado ayer Que habías surfeado ayer Idiota Tú no te has ahogado en él Aun teniendo mil derrotas No te has ahogado Fallando tanto en la copa Ahora comprobamos Que la mierda también flota Yo también fui un niño Con los sueños claros Respeto a mis ídolos Ellos me enseñaron En cambio a ti El tiempo te hizo ser un agrandado Y antes de que tú pintaras Yo ya ensuciaba mis manos Que soy un agrandado ¿A Gabriel quieres sacarme? Gabriel es un tío humilde Que estudia por las tardes Qué putada compadre Que querría a Gabriel como hijo Y tiene a Gazir como padre ¡Oh! Habrá algún niño que quiera ser Gazir Última Que esté en su casa como tú Haciendo free En un tiempo querrá enfrentarse a ti La pregunta es si tú Todavía estarás aquí ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias Taragosta! ¡Dale Taragosta! A la cuenta de 3, 2, 1 Ok, que voy a ganar en el micro Hay cronología para este psycho Yo soy el mosaico Tú mejor ves el mosaico Porque yo tengo más golpes que Tyson Porque vive Juan Carlos Cuando lo gobierna un Tyron ¡Yes! Tyron Levanté la mano equivocada Y tus rimas equivocadas Bailo Yo le escucho mano Este es un mosaico Te gano mandando hasta marinera O hasta guayno ¡Ey! ¡Qué cagada mano! Te juro que tengo rimas improvisadas Por eso que saltas de la nada Que eres de vanidera En 4 de madrugada No se presenta el marino Si no viene la diablada Era marinera Y dijo vanidera Que gana Ya viste hasta aquí Tu vanidad te gana ¡Yes! Y mi humanidad no es plana Porque yo estoy en otro lado Al cual no llega ni Saitama No llega ni Saitama Tú eres Saitama Dibujo con más ganas Soy Akira Toriyama ¡Yeah! Habla de cana Sanazo Esto no es cana Es Mara Canazo Mara Canazo En tu cara Al brazo La tiro La muerdo Después la despedazo ¡Yeah! Akira Toriyama Respira que no ganas Mano yo te gano Yo te tiro con tu mamá ¡Yes! Es Akira Toriyama Si quieren jugar victorios Akira Toriyama Porque habla de brazo Es brise Triste Y hoy día te parto Son bisectrices Bisectrices Lo que dices Solo lo dices Nunca lo vives Por eso perdiste Que chiste Este no me sigue ¡Sí! Y al final que queda técnico Que Toriyama Tori Vega Yo soy Drake y Joss ¡Dale! Eres Drake y Joss Soy Kenan y Kale Más rap en nivel Y divertido ¡Woooh! Eres Drake y Joss Lo que tú solamente Es copia de auténticos ¡Eh! ¡Yes! ¿Quién eres? No lo sé Eres paupérrimo Llama a tu médico Que te ha dado mal al alfésico ¡Yeah! Creí que estaba bien Pero al final moriste Con fiebre de cien ¿Eras alérgico? Yo sería USA Y él sería México Solo me siguió Porque me copió este chico ¡Yes! Lo que tú haces Solo es escrito Yo soy Men in Black Tú Men in Blox Tú Men in Blox Pobre rapper tan patético Estás en mi circo y no eres Casey ¡Oh! Al final tú pierdes porque eres patético Te vas corriendo de aquí Porque este es mi show ¡Sigue! ¡Yeah! Sigue el tiempo ¡Sigue el tiempo! ¡Gracias gente! ¡Ya! Sigue el tiempo ¡Sigue el tiempo! Sigue el tiempo Gracias por ver el video.